Esa rompe es diferente, no rompe con la botana. Ahora ya pone una base de doble tempo. No, o sea, no. Pero si no, si no es de doble tempo. Es que es más que nada que no se hace. Pero es que esto es un bumbas más cerrado, ¿sabes? Que yo tengo una base. Se está grabando, pues graba. Graba. Que no está doble tempo, eh. Esa misma, hermano. Ahora rompe. Ahora cambia. Cuando queráis empezáis. Cuando queráis empezáis. Cuando queráis empezáis. ¿Quién está nadando, tío? Oye, para mí todo me flipa, hermano. ¿No os gusta esta? Yo rape ahora lo que sea, hermano. ¿No os gusta? Yo rape ahora lo que sea, hermano. ¡Jala, loco! ¡Jala, loco! ¡Jala, loco! ¡Jala, loco! ¿Quién empieza? ¿Qué tal? ¿Quién está Flop? Yo, yo. Otra vez empiezo yo. Gua, gua. Gua, gua, gua. Agua. Vienen los gua, gua. Y vienen todos a registrarnos. A palmarla. A chuparla. Los cinco pavos que le has robado a tu mamá. Pa' pillarte un gran millonada. Menudo obringao' eres hijo. Y no estás estudiando. Pa'l colegio y eres un malito. Insulta a los profesores. Te crees de los mayores. Porque tienes el catorce. Dos tortas a los menores. Día catorce. La moleta es en la espalda. Da igual, hermano. La gente nunca se achanta. Entró y quemó un par de contenedores. Hasta que acabó vistiendo de aerosoles con la fasta. Así es como encanta. Rapa la carta. Puedes venderlo, quizás dejarlos en subasta. Pero la bandera nunca se iza por el asta. Solo por la sustancia. Soy gente sucia, basta. Yo la bandera la llevo colgada a mis espaldas. Rapero que viene perfecto. En esto nos encanta. Y yo compadre porque sabes que vengo de caigo. Yo no bailo primo en esta mierda. Yo soy como el barman. Y yo compadre, ¿sabes? Está encantado. Pues te encanta. No porque me lo devuelves. Porque viene como tanta. Y yo compadre porque sabes que yo soy mejor. Y la maratón la puedo correr. Hasta con sandalias. Yo no puedo correr una maratón. Porque me dará un infarto. Pero da igual el rap. Y en esta mierda sí que estoy harto. Y hasta las tantas rapeo. Bebiendo fanta no me quedo. Pero soy mejor que nadie. Y yo si rapeaba en el colegio. Le tiraba bolas a los profesores. Y ya está. Y que me expulsaba 21 días. Y la mamá otra vez mosqueada. Y nene, tienes que estudiar. Por favor, yo ya te lo pido. Que si no te sacas graduado. Yo ya me suicido. Sí. Puta de los profesores. Tengo varias. Pero solo antes me faltó el respeto al volcafalia. Que no sé qué que se creía. La pera. La honra. De mi instituto. A todas las partidas. No hay ninguna que se merezca un compresa. Ni esa mierda que me está acostando. Me alegra. De que este cabrón que rapea de puta madre. Con 13 años esté en mi calle. O sea que lo voy a hacer. Volaron, volaron, volaron. Y se perdieron. Y al final acabaron sin resultado. No jodieron. Pero bueno. Al fin de acabo he dado más. Esto es rap y pap. Puro hermano. Es puro estrés. Pasa la deriva cuando voy a soltar. Estaba rapeando tranquilitos sentados en un portal. Pensando que más me dará todo lo que digan. Si al final les rajaré la barriga cuando suelte el boom. Va. Yo no raja nada cuando sabes que vengo ya suelto. En esta mierda encajodada simplemente experto. Tú quieren hacerlo conmigo. Tiro ya la frase y con compases la clase me parece. Lo resuelvo. Soy el H. Si no cada vez que combino muerto en esta mierda tengo H. Si es primo sabes que ya entro. Que yo compadre concentro los verbos en el mentón. Elementalada. Lo siento. Ellos madros. El mentón descolocado de tantos colegas. Pensando. La lío. No. Que si no voy a la trena. Y mañana salgo del calabozo un poco más loco. Da igual. Un poco de MDA. Si eso esta noche yo lo gozo. Y que se me acabe el ritmo. Que me suda dos nabos. Rapeo a capela y como quiera rapeamos. Fíralo a otro compa ahora. Fíralo a otro compa. Ya vamos a darle más vueltas. Venga ahí lo verdad es. Eso es. ¿Cómo? Me gusta el rollo fresco. ¿Qué? 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 Mierda. Tío no vamos a rapear un poco más. Ha venido otra voz. Ha venido otra voz. Dale. Dale. No. Díralo a otros dos. ¿Otro dos? Díralo a otros dos hermano. Es la final y es rapear. Tengo otro altavoz ahí. Se ha quedado sin batería el altavoz. Ya no es tan fucking real por favor. No me que me gusta una cámara loco. No, además con tontos lápiz. Ya sabes, ya están junidos. Claro. Dale pendrive. ¿Cómo? Me quedo en la puta. Claro, vengo a copa. Claro, vengo a copa. Yo en la engüerta era en lo harto a lo tonto. En la engüerta era en lo harto a lo tonto. Mira quién dice lo de la engüerta era. Mira Ortiz de fucking John. Kiosk. Sí, sí, sí. Eso es imposible. Sílaba, quería sílaba. Pónmela ya hermano. Dale ya, dale ya. Y pasándose el altavoz tío. Te escucho a poco. Esa misma loco. Nas is light tío. Nas is light también. Sílaba no. No, que no toque hermano. Dejala en la boca. Eso es una mierda. Dejala en la boca. Eso es para rapear. Eso es para rapear. No, no voy a parar de cantar aunque la base se me explote. Yo entro como quiera y siempre cuelo de rebote. Que más gama más y no lo bote yo a ser presidente. Pero al final siempre hace lo de los cojones. Y tengo otro compás más para rapear con mis colegas. Y tengo buenas sílabas que en esto pegan en el cielo y bajan de nuevo para todo mi cerebro. Y yo lo expreso como quiera y de nuevo lo se lee. Brotando desde un brote psicótico. ¿Sabes que cuando soy ilógico? Yo comparan con el zoológico. Y yo, compadre, sabes que en el ámbito ya te cala con mi puta cánico. Lo siento cabronazo cada vez que soy cantábrico. He estado de vacaciones. Ellos te partan los cojones. He estado surfeando y yo, compadre, y puedo seguir rapeando ya en la cárcel. El celular es el que tengo mexicano. Lo sabe o no, es Molly mi hermano. Así de guapo es como queda el ritmo frasmado. Yo no he surfeado, he surfeado la cresta innovado. De rap hermano, así no sé, puedo rapear sport. Mero interés y así he acabado con el cerebro trastornado. De un niño enfermado, no con el culo dilatado. El dodo, dodo de qué, de dodo tío qué. O el do re mi pa le cantaste. Te acabas de pillar, ¿no te das cuenta o qué? Te has quedado dormío. Con el do te hago de todo tío. Te pongo o los dos dedotis. Si vienes aquí a bailarme, manco. Salga, saca, lo que quieran chotis. No sé ni lo que he dicho. Chotis es Madrid. Sí, para el año al niño. Hola, padre. Ya son todas las guardas. Rapeo hasta que se me partan las chanclas. Ya está. Si la garganta ya está bien medicada. Yo tengo buenas farrafadas bien clavadas. Y miro tus chanclas y si que me representas. Vámonos por ahí si quiera da una vuelta. Bebiendo acepta, sin las parientas, sin nadie. Yo solo demuestro que soy un buen freestyler. Lees más, para rapear, ¿ves? Quieres rapear conmigo, pero normal que hago un alcalde. Quieren hacerlo conmigo si tienen las rimas que ellos no alcanzan. Ellos, compadre, ellos con un páser, ellos rascándose la panza. Ellos, compadre, voy en mi terraza. Ellos son raperos, sueno y yo me voy de casa. No soy un doy que te desplazas. Bueno, si a otro universo, aguando, entro y conecto los verbos. ¿Qué te pasa? Sabía que podría decir eso, pero es el progreso de Hiccan. Que es salir ileso de eso y fumarse el queso. Hermano, yo puedo rapear y aunque estés flaco mi Hiccan. Yo beso, beso, yo crezco cuando amanezco. Yo puedo rapear, hermano, tengo un estilo, no aparento. Yo solo puedo rapear metiéndome mal adentro. Mirando los cimientos los contemplo. Explora, explora, explora el canao. La canta implora de las de bebé, yo que sé. Se me va, pero me da igual. Habla del que solo ha probao, no. Hace tu subconsciente que ha llegao el olorcillo. Te tengo ahí que he pillao, pero no sé a quién, tío. Me lo he encontrado viniendo de camino. Y si vienen unos guardias, de repente lo he perdido. ¿Qué ha pasado? Se me ha caído. Vuelvo a otra paluca de streamer. Lo he encontrado. Vámonos, hermano. Te haríamos. Estoy de suerte. No partan en el casino, no tengo edaje. Ya, yo si entro al casino y le he puesto todo al 26. Da igual si ya cabe el 0 y lo demás ya no lo veis. Me meto yo 700 povos al 3 y me parte el 12. Joder, qué mala suerte, men. Me ha dado un mensaje. Yo voy rapeando Néstor. Yo tengo efecto, pero siempre lo concentro. Néstor. Yo tengo buenas ya palabras para demostrarle al resto que Néstor siempre concentro. Trozos es lo que hago cuando lo parto a mi hermano. Quieren rapear conmigo, yo la esclavo. No ve, no ve en el estilo que saco hermano. No pensar, está todo improvisado. Se ha dormido en su casa cuando pasa. Oye, compadre, en esta mierda, en esta mierda que te voy a contar. Tiradito del revés, Rehollo va a pasar. Y se va a quedar trancadito en su sofá. Farina, es lo que se meten los yonkis por las esquinas. Suprima, yo rapeando hermano te elimina. Es la rima, es la doctrina que tú debes de atender con disciplina. La lengua me baila. Así. Se llama el primo. Ya está, man. Ya está, man. Ya está, man. Ya está, loco. Ya está, loco. En el pendrive. Tres, dos, uno. Mutey Brian se la lleva. ¡Fruidos, chavales! ¡Fruidos, chavales! ¡Fruidos, chavales! ¡Fruidos, chavales!